Bienvenidos chicos y hoy vamos a hacer la primera revisión de fotos posteadas en Instagram con mi hashtag 12 fotos, reto Leo, ¿cómo era? Reto 12 fotos Leo, creo que era así Vamos a revisar fotos a ver qué tal les ha ido en este inicio de año Bueno, vamos a buscar, aquí lo tengo, reto 12 fotos Leo Y hay más de 500 publicaciones Parece que ha funcionado Bueno, vamos a ver, voy a ir bajando Uy, hubo gente que hizo hasta Reels, vamos a verlo un momento Son muchas fotos tío, pero no entiendo nada Esto lo hizo Dani Morgan, esa del ajedrez me gustó, pero las demás están muy... Esta me encanta, esta la hizo Dromi, guión bajo fotografía, una foto del Joker, está muy bonita Me gusta muchísimo la idea, muchísimo el concepto, el color está del carajo hermano Dromi o Pedromi, supongo que te llamas Pedro, no sé Te felicito, está buenísima, déjame ver tu cuenta un segundo Fotografía, inspiración, aire libre por el mundo, embarazadas Embarazadas Niños, familias, matrimonio y lo que quieras Pedro, Pedromi, está muy bueno tu feed Está tan bueno tu feed que te voy a seguir Vamos a seguir a Pedro Bueno, sigamos Que no me gusta de tu foto El fondo está tan desenfocado Pero eso no es lo malo, lo malo es que se ve que es un poco falso, no lo sé Me da la impresión que es un poco falso No tienes en tu descripción con qué lente lo hiciste Pero me da la impresión de que ese desenfoque es falso Porque detrás de él, no lo sé Solo me da la impresión, de todas formas está muy bien La nieve, si era tu intención que fuera nieve Creo que está muy delgadita Pero en general la idea está preciosa Y tu foto está muy bonita Voy a darle click a las que me llamen la atención por la miniatura Esta me llama la atención Un retrato de una señora Quizás es tu mamá o tu abuela Hecha por Fa.25 Está muy linda esta foto Voy a darle un me gusta Veamos, esta que está hecha con humo Yo no soy muy amigo de las fotos con humo Me parece que las hace tanta gente que no me provoca hacerlas Pero en algunos casos me parece que tienen buenas ideas Por ejemplo, aquí el humo parece un par de alas Y está muy bonito, está muy bonita esa foto Lo que no me gusta definitivamente es esta marca de agua ¿Por qué le pones marca de agua? Eso se puede quitar muy fácilmente Si yo te quisiera robar esa foto podría hacerlo en un paso Selecciono con el Photoshop ahí Rellenarse de un contenido y listo Se fue Pero de todas formas está muy bonita Memo Fotos Vamos a ver tu cuenta Ingeniero que toma fotos Me gusta esa descripción Tequila Hal Mex Hal que es Hal es Jalisco, ¿no? O algo así No estoy seguro Bueno Trabajas mucho con color Y haces fotos sexys Esta está muy bonita Tiene muy bonito recorte El color está del carajo Pero como te digo La marca de agua para mí es Ah, pero eso es cuestión de gustos ¿Sí? No creo que nadie te vaya a robar tus fotos Y si lo hacen pues Mete tu información en los metadatos Cuando exportes Muy bonita cuenta tienes Memo Te voy a seguir también Vamos atrás Vamos a seguir viendo Voy a estar revisando esto un ratito Fotos que me llamen la atención Esta foto Está interesante Pero Tengo varios peros El agua que está abajo No está cumpliendo Absolutamente ninguna función Quizá la foto está más larga Y por el recorte de Instagram No se ve bien Pero está muy al borde La cabeza de tu personaje Además que está de espaldas A pesar de que Pues se ven como Como que el perro es su mejor amigo No me producen ninguna simpatía Pero ese soy yo Quizás haya gente A la que le conmueva esta foto De todas formas Es Un buen intento Me parece que es un buen intento Me gusta mucho el color Si ellos hubieran estado de frente Y el agua del charco Habría servido de verdad para algo Habría sido una gran foto Vamos a seguir Fotos que me llamen la atención Esta que está acá Qué bonito paisaje Supongo que lo pusiste así Porque Instagram no te deja Colocarlo como Para contemplarlo bien Pero está precioso Cerro Mandango O Mandango O Mandango No sé cómo se pronuncia Que alguien me diga en los comentarios Porfa cómo se pronuncia Qué precioso eso allá Estoy Más o menos seguro De que los colores no son así Tú los pusiste así Y eso fue Una sabia decisión Esta foto está excelente Muy buena Vamos a ver tu cuenta Leo Paz Leonardo Paz Te llamas como yo Ah Haces todas tus fotos así Tienes como Mucha consistencia En tu Instagram Fotos de naturaleza Animales Tío esto está hermoso Tío esto está hermoso Qué buena foto Esto me encanta tío Está buenísima wey ¿De dónde eres? Licenciado en multimedia y producción audiovisual Eso explica cosas Creador de contenido No me sigues Leonardo ¿Por qué no me sigues? I don't understand Te voy a seguir Porque me gustó tu cuenta Pero sígueme también de vuelta Hombre Fotos que me llamen la atención Esta del metro La he visto mil veces Y creo que aquí fueron dos fotos Y pegaste luego al personaje en esta foto Tiene unos bordes extraños La compresión de Instagram No me ayuda mucho a ver bien Pero tiene unos bordes raros Alrededor del cuerpo Bueno Vamos a seguir Ten cuidado con esos bordes Oh esto es un buen retrato ¿Dónde estará? Ara ¿Cómo se pronuncia esto? Aranjuez Aranjuez En Madrid, España Este me gusta más que este No sé por qué Debe ser porque está viendo cámara Y está confrontando al espectador Esta está mucho mejor Que las dos anteriores Ah esta no me gusta tanto Me parece que no debió ir En el mismo set Está muy bonito José Vamos a ver Fotos de flores Alguien haciéndole fotos A otra persona Que ambiente tan extraño Asumo que le pusiste así el color Fabry Rivero Esta está muy bonita Una foto de un BTS Para quienes se los pregunten BTS significa Behind the scenes Es un detrás de cámara Básicamente A mí me encantan De hecho los hago todo el tiempo En Instagram Síganme por ahí De hecho se los voy a dejar Aquí abajo Y etiqueten Sus fotos Las que hagan nuevas Bueno Las que hayan hecho Hace tres años Con el hashtag Reto 12 fotos Leo Para poder verlas Y hacerles algo de pantalla Aquí en este canal A esto le funciona A mucha gente De hecho Vamos a ver esta Es un plano general Rayos Me habría gustado Que el personaje Estuviera centrado totalmente ¿Por qué no lo centraste? Esta no tiene nada que ver Esta foto Borra la de aquí Pero esta Pues de pronto Si hubieras quedado Un poquito más a la izquierda Habría sido una foto Que me habría parecido perfecta De pronto que el personaje Estuviera viendo Al frente Porque pues Cuando tú le das dirección A la mirada Deberías darle Un poco de dirección También A la composición Y dejar un espacio más Hacia donde está la mirada Aquí En este caso Habría funcionado Mucho más Que estuvieras Totalmente de frente Y hubieras logrado Una simetría perfecta En la foto De todas formas La foto está muy bien Fabri Rivero Vamos a seguir Este personaje Me llama la atención Últimas fotos De esta bella colaboración ¿Cuál de tu favorita? Bla 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 Compartiendo con sus amigos Bueno Esto está muy bonito Me encanta el color Vamos a ver las demás Blanco y negro no funciona Funciona a color Esta blanco y negro Mándala a volar ¿Por qué colocaste varias? Para preguntarle a la gente ¿Cuál es la favorita? Decide tú mismo ¿Cuál es la favorita? Ten decisión Está muy bonito Eso de colocar El antes y el después Pero aquí por ejemplo Una versión A color Que te quedó preciosa Una versión blanco y negro Que no tiene nada destacable Pues Yo prefiero la de color La de blanco y negro No me parece que tenga La riqueza Esto es una foto Que tiene mucha vida Mira la mirada de ella Y el maquillaje Estás mandando a volar El maquillaje Tan bonito que tiene Colocándola blanco y negro Además Su cabello Y el contraste Que hace con el verde de fondo Que por lo que veo El fondo no es verde Tú lo coloreaste así Eso es una muy buena decisión Entonces ¿Para qué colocarla en blanco y negro? ¿Sí? Esta foto está preciosa Esta Puedo olvidarla en 5 minutos Pero muy bien Amaury Está muy bien hecho el ejercicio Esta está preciosa Oli.ian O I am Oli I am ¿Te llamas Oliver? Javier Fernando Oliver Oh sí ¿Cómo hacen esas letras? Esas letras ahí en la descripción Bueno Esta foto tiene unos colores hermosos Verde Rojo Amarillo Naranja Un tinte de azulito por ahí Está muy bonita Me gusta que no la dejaste Así En horizontal Sino que Volteaste la foto Y eso le da Otra perspectiva Eso está muy bien Siempre que hagan fotos Gírenla A ver si de pronto Girándola Al cambiar la composición Girándola Queda mejor Sí Siempre hagan eso En todas sus fotos Bueno De pronto no en todas En los retratos así Corporativos y eso No Pero si vas a hacer algo artístico De esta magnitud Que esto está muy bonito Pues giren las fotos Pueden encontrarse con cosas Muy bellas en el camino Vamos a ver Fotos que me capturen La atención Desde la miniatura Esta que está aquí Que asumo que eso Que está allá atrás Es Júpiter No lo sé Counting stars Foto creativa Esto es una composición Obviamente Y no lo sé Hay algo que no me gusta De esos triángulos Me gusta en el sentido De diseño En el sentido ilustrativo En el sentido fotográfico No tanto Porque parece un dibujo No parece una foto Y eso es por la textura Y el color tan saturado Entonces a veces Editas De tal forma Que la foto Termina Pues dejando de ser foto Y convirtiéndose En una imagen Hecha de diseño ¿Sí? Parece más diseño gráfico De todas formas La composición Me agrada muchísimo Se nota que tienes Conocimiento Sobre geometría Y que sabes Componer muy bien Está muy bonito Pero como valor De fotografía Me parece Que es una imagen Muy bonita Pero como diseño Como ilustración No sé si como foto Ahora no estoy diciendo Que pues tu foto No sea una foto Pues es una foto Simplemente me da Esa impresión Vamos a ver ¿Qué me captura por acá? Esta que está acá Shai Martínez ¿Por qué escribes Martínez así? Bueno, en fin Esta, por ejemplo Es todo lo contrario De la pasada La versión blanco y negro De esta foto Me gusta muchísimo Se ve muy dramática A pesar de que no haya Personas haciendo drama Sino simplemente esto Que es una garza Ese ave Se ve muy bien Se ve muy dramática la foto La versión a color A pesar de que está muy bonita Por el contraste y todo Me parece que Está muy lejos el animal Si de pronto Hubieras encuadrado esta De esta forma Te habría ayudado mucho Mira a ver Si puedes recortar El animal de esta foto Y colocarla En este otro encuadre O hacer un poquito De recorte acá Para que se vea más cerca No sé con cámara No sé con qué cámara La habrás hecho No sé si te dé No sé ni siquiera Si puede hacer Una foto de celular Quizás incluso No lo Si es una foto de celular Huawei P30 Vaya Está muy buena Muy buena Los P30 Para arriba de Huawei Tienen unas cámaras Del carajo Muy bien Sigamos viendo Son muchos posts Este me llama la atención Está un poco tenebroso Ah Pero no colocaste la foto En un solo post A mí me habría gustado Más ver la foto así Por la simetría Esto tiene mucha simetría Si Voy a valértela De todas formas No Los espacios De los lados No sé qué tanto Aporten Pudiste haberla hecha Perfectamente cuadrada Y te habría quedado Maravillosa Está muy bien Tiene un drama Esto es tremendo Personaje El que tienes aquí ¿Quién es este? Beach Sunset Boy ¿Y de qué país eres? Tienes tres países ahí No dices absolutamente Nada de ti Solo 23 años Publicidad Playa Listo Son autorretratos Beach Boy Te la pasas en la playa Supongo Ah tienes una cuenta Muy interesante Una cuenta bastante interesante Se nota que eres Un personaje hermano Podrías hasta Darme un poquito De miedo Se nota que eres Intimidante Bueno Muy bien Beach Sunset Boy Muy buena foto Vamos a seguir Por acá Fotos que me llamen La atención Sigamos por acá Veamos Veamos Este retrato Está muy bonito Este es un ejemplo De retrato Donde no hay mucho Contraste De color Pero Se diferencia Perfectamente Toda la geometría Y todas las formas Ella tiene ese abrigo Esa chaqueta O ese ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre Blazer De color rojo Muy bonito Tiene unos hojazos Además Eso le ayuda mucho Labial rojo Fondo Naranja Rojizo Está hermoso Micailo Foto Vamos a ver Tu cuenta Un momento Te gusta bastante Ese rojo Y ella ¿No? O ella es Alguien en tu vida Es Muy bonita Vamos a ver Tienes fotos De Pregnancy Si Le haces Bastante fotos A la chica Pelis rojas Te gusta bastante El color Por lo que veo Está muy bonita Tu cuenta Muy bonita Tu cuenta Dice que eres De España Y tiene otra bandera Al lado Esa no estoy seguro Cual es Muy bonita Cuenta Esta que está acá Me encanta Uy Que foto Tan preciosa Tío Ustedes hacen Mejores fotos Que yo Me siento Feliz Por eso Vamos a seguir Oh Yo conozco A este tipo Yo le di un par De clases Hace unos meses Esta está muy buena Esta está mal compuesta Esa marca de agua Ahí Bill López Esta me gusta Como retrato Me gusta que tiene Una muy buena luz Incluso Parece hasta luz natural No creo que lo sea Porque en Ahí en los lentes Se ve Se ve el softbox Está muy buena Muy buen retrato Vamos a seguir Ay esta de la luna Está Porque tiene tan poca nitidez Fue hecha con un teléfono Está muy interesante La idea Pero pues Me molesta un poco La falta de nitidez Pero está muy bonita De todas formas La idea pues Vamos a seguir Algo que me llame La atención Poderosamente De ahora en adelante Vamos a hacer Fotos de Llamar la atención Poderosamente Esta Esta está muy buena Aquí hay Una puesta en escena Hay teatralidad Hay drama La mirada de ella Pudo haber quedado Un poquito Más desesperada Un poquito Pero de todas formas Está muy buena Se ve muy Se ve muy calmada A eso me refiero Y No me gusta Que se vea tan calmada Me gustaría Que se viera un poquito Más preocupada Pero solo un tris Project Ray Vamos a ver tu cuenta Fotógrafo Eso es A banderas de Ecuador Ecuador en Chile Veo que manejas Un color muy consistente Pero los planos Pero los planos No tanto ¿Ese es de este mismo shoot? No parece No Tienes muy buenas fotos Cuestión de avanzar Seguir practicando Encontrar un estilo propio Porque veo que este estilo Se asemeja muchísimo A muchos Que ya he visto A veces Tratamos de imitar Fotógrafos O gente que admiramos Terminamos haciendo Exactamente lo mismo Que ellos Y el color que manejas Acá Lo he visto bastante Pero pues De todas formas ¿Cómo hace uno Para no parecerse Al trabajo de otra persona? Eso es muy complicado Incluso A veces uno se parece Tanto al trabajo de otro Que El otro puede creer Que uno lo está copiando Y en realidad Ni siquiera lo ha visto Puede que tú Hayas creado Ese mismo estilo Y este mismo color Tú mismo ¿Sí? Solo digo que Te pareces A bastantes que he visto De todas formas Esto no se parece A Muchas cosas Que haya visto por ahí Esto está muy bonito Me Creo que deberías Seguir trabajando De esta forma Te queda muy bien Ese Ese tono Uh Estos colores Están muy bonitos Me llaman la atención Los colores Siempre me va a llamar La atención El rojo con el verde Muy navideño y todo Pero me parece Que hace un contraste bonito Lo que no me gusta aquí Es la modelo La pose de la modelo Me parece que se ve Un poco incómoda Como que Ah No sabía qué hacer E hice esta pose Acá se ve también así Como Ah No sé qué hacer Solo voy a sentarme ahí Y verlo La mano O sea El brazo Ese codo allá atrás No me parece Que le ayude Pero El plano Y los colores Están muy bien Ten en cuenta eso Trata de Trabajar un poquito Más la pose Con tus modelos Vamos a seguir Oh Esto tiene unos colores Muy bonitos Me recuerda mucho A un fotógrafo De Estados Unidos Que se llama Brandon Woffle Creo que se pronuncia así Es Este estilo Es muy neón Y todo Lleno de colores Esa chaqueta Está muy interesante No había visto nunca Una chaqueta como esa Esta foto me gusta mucho Me parece que La pose Las líneas atrás Y el color Todo combina perfectamente Está muy bonito ¿Quién lo hizo? José M. Ruiz Foto Vamos a ver tu cuenta Ah Ya había visto fotos tuyas La pasada Bueno Me gustaron dos fotos tuyas Te voy a seguir también Vámonos atrás Esta foto me gusta mucho Lo mismo que les decía Rojo Verde Azulito Hace muy buenos contrastes Me habría gustado O me parece que hubiera quedado Un poco mejor Tener un poquito más de detalle En la parte interna De la china imperial esa Subirle un poquito La exposición a ese verde Te habría quedado bellísimo De todas formas Esto es una foto callejera Muy bonita Sigamos Veamos Esto es un cliché Dios mío Yo no sé Cuántas fotos de este Ya he visto He visto miles De miles De miles Y mira La foto que está tomando Dentro del cuadro Está muy bonita Habría preferido ver Esa Que una foto De una cámara En el piso Pero bueno Cuestión de preferencias También Esto está muy artístico Interesante Me comí Mi ojo Me comí mi ojo Oh Mira que cuenta Tan bonita Esta cuenta Me gusta Esta cuenta Me gusta Muchísimo El estilo Está Mira esta belleza Qué foto No Esto está a otro nivel Me comí mi ojo Como sea que te llames Estás a otro nivel De fotógrafo Hermano Qué arte Tienes aquí Esto está 30 mil veces Por encima De muchas cosas Que he visto A lo largo de mi vida Incluyéndome Seguir también Definitivamente Te felicito Tienes una cuenta Impresionante Está muy bonita Fíjate Y me llamó la atención Solamente la foto De una mano Algo desenfocada Que es esto Ghost Rider Nunca he visto Un intento de foto Y edición de Ghost Rider Y eso súmale Que es uno de mis personajes Favoritos Está en un resultado Bla 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 Es una máscara ¿Puedo adelantar el video? Ah Es una composición Le tomaste la foto A la máscara Y hiciste una composición Se nota que sabes Bastante Photoshop Se nota que lo manejas Muy bien Uff Debería tomar clases De Photoshop contigo Tío Está del carajo Muy bueno Vamos a ver Quiero ver el resultado final Está muy bueno Muy bueno ¿Quién lo hizo? Bat.boa Muy bueno Bat Muy bueno Vamos a seguir Uy Esta está muy bonita Me gusta mucho El color Me gusta mucho El color Esa X Allá abajo Los brazos Las perlas El maquillaje Los teléfonos El arte Muy buena Me provoca Ver tu cuenta Manejas un color Muy consistente Mira esto Esto está muy bonito Esa segunda foto Esa segunda foto No lo hubieras puesto Está muy bonita Tu cuenta también Es algo grotesca No es muy Es muy agresiva Es muy agresivo Todo La iluminación Los tonos Todo Muy agresivo Me gusta Echa el arte Me gusta Te voy a seguir También Graciela Bastidas Pamplona Norte de Santander Colombiana Compatriota Vamos a seguirte Graciela Haces unas fotos Muy lindas Esto Esto está Muy bonito Mira que bonito Está muy bien El modelo Está muy bien Un poquito Erótico También ¿No? Rayando Por allá Esta virgen Está Está muy bonito Te felicito Muy buena cuenta Vamos a seguir Creo que ya estoy llegando Al fondo De este asunto Uy Esta me llama mucho La atención Pero me parece que Estás un poco alejado ¿No? Esa parte La parte Que separa El tablero De ti Me parece que no Debería existir Hubieras tomado El tablero Y lo hubieras echado Un poquito más Al fondo Para que ese Gris No se hubiera visto Me parece que hubiera Quedado mucho mejor De todas formas La iluminación Está muy buena Esto está muy interesante Muy interesante Aunque el fondo No me termina de agradar No me gusta Que se vea esa cortina Y me parece que dañó La foto Esto está mucho mejor Esta foto me encanta Le voy a dar me gusta Pero por esa segunda Esta tercera Bueno No lo sé No soy muy amigo De los desenfoques así Yo tengo entendido Que es una tendencia También Hacer fotos muy desenfocadas Que provoquen Ciertas formas O que Generen ciertas formas Pero en este caso No tanto Aquí sí me gusta mucho Esta me gusta muchísimo Vamos a seguir Oh Este está muy bonito Mira Mira lo simple Que es esto ¿Con qué hiciste esto? Semana número 2 ¿Esto lo hiciste Con un rollo De papel higiénico? Muy buena idea hermano Está muy bonita Muy simétrica Muy simétrica no Muy geométrica Esa es la palabra Que estaba buscando Vamos a seguir Aquí hay un paso por paso Esto es un video Ok Rau Lightroom Sigamos Photoshop Lightroom Y después Photoshop ¿Qué le habrás hecho En Photoshop Que no le pudiste Haber hecho en Lightroom? No alcanzo a notarlo Follow me Bueno Digamos que esta es la foto final Francamente me gusta más esta Pero Hasta a mí está bien No sé por qué le quitaste ¿Para qué le das? ¿Para qué le das? Tonalidad verde En las sombras Para después quitársela Y ponerse la roja No entiendo Lo hubieras dejado verde Uy Este está Oh Joder Eh Qué foto tan buena Mira esa iluminación Oh Dios ¿Qué tengo que hacer Para tener un cuerpo así? Steve Guck Nicolás Silva Sesión y colaboración En el retrato La vista Bogotano Tienes una muy buena cuenta Por lo que veo Esto me gusta Está muy bonito Está muy bonita Esa composición Esto es el efecto De ese caleidoscopio ¿No? Yo estaba pensando En comprar un filtro Para ponérselo a mi lente Esto está precioso Steve Te voy a seguir Porque tu cuenta Me agrada muchísimo Y quiero ver Qué más tienes Vamos allá tío Seguir Y no me sigues ¿Por qué no me sigues Steve? Sígueme hombre Sígueme Ah Estoy haciendo tremenda publicidad aquí Si no me sigues En una semana Te dejo de seguir Te voy a tener pendiente Miren lo importante que es Que en la miniatura Se vea muy bonita la foto Sí Ahora no vayan tampoco A hacer fotos Para que en miniatura Se vea bonito No Pero pues Es algo muy importante Significa Esa puede significar La diferencia Entre ser descubierto Y no serlo Instagram Es muy injusto De todas formas Le da mucha pantalla A ciertas personas Y a otras No Las deja en el olvido Voy a seguir revisando Estas fotos Vamos a ver si veo algo Que me llame la atención Antes de irnos No Bueno Este personaje está muy bueno A ver Me recuerda la serie Esta Vikings Que nunca me la terminé de ver Porque me pareció Aburridísima Hay gente a la que le gusta Mucho esta serie El Lucifer Y Ay A mí me parece tan mala Pero es cuestión de gustos Sí ¿Qué te recomiendo? Métele un poco más De agresividad Al maquillaje La próxima Te hubiera ayudado mucho Porque Está muy limpio Está demasiado limpio Si tú hubieras Hecho más cosas En el cuerpo O en el rostro Habría quedado Con la agresividad Necesaria La agresividad Que necesita Este tipo de foto Solo eso Pero la iluminación Está muy bien Simplemente creo que Te hubiera ayudado mucho Maquillar un poco mejor O redireccionarlo Hacerlo más sucio Más rústico Más agresivo Solo eso Vamos a hacer Uno de estos videos Al mes Así que A todas las personas Que quieran participar Etiqueten en sus fotos De ahora en adelante Hashtag Reto 12 fotos Leo Y yo las voy a ver Y las voy a revisar Y vamos a ver Qué onda Espero que les haya gustado Mucho este primer capítulo Chicos Los felicito mucho A todos Por el esfuerzo Por el trabajo Por todo lo que están haciendo Muy bonito Estoy muy feliz Con los resultados Espero que ustedes Están bien Y espero que esto Los motive muchísimo A seguir adelante Y a seguir trabajando Se cuidan chicos Hasta la próxima Chao